Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Y desde ya, y desde ya, quien les habla Valdemar Martínez, les presento a Soundkiller Esto no, 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 no tiene comparación Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa, que nos decía, de que algún día la despedida de viajera No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mí Adiós, ya estoy muy triste Pues hoy, que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Busca ti suyo y no pienses más en mí Soundkiller Estamos en el nivel más alto de las Minitecas Estamos en el nivel más alto de las militejas Hacemos audio Nordiclex Quiereme Sin importar lo que digan Quiereme Bésame en cualquier esquina Quiereme Y no hagas caso a la gente No importa lo que digan Y comenten solamente Niña, quiereme Bésame en todo momento Quiereme Apasionado me siento Quiereme Seré tu fruta madura No importa, quiero amarte con locura Solamente niña, quiereme Que yo voy a quererte a ti Como nunca en tu vida, amor Voy a darte mi corazón Y seré todo para ti Voy a hacerte una mujer feliz Eso solo si tú me das Todo tu amor para mí no más Quiereme Quiereme Niña, quiereme Dime ¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te he fallado Si fue la primavera Lo que se me ha escapado ¿Acaso en estos brazos No te has acomodado? No encuentro la razón Del por qué me has suplantado O es que sepultaste nuestro amor Dime Dime Si soy la responsable Del tiempo transcurrido No tengo el pecho erguido Ya no estoy tan deseable Tal vez no he procurado Hacer cosas extrañas Venderte algunas mañas Pero ni un momento He dejado de adorarte ¿Qué vas a hacer cuando te sientas sola? ¿Qué vas a hacer cuando tú sientas frío? ¿Qué vas a hacer cuando el llanto te arrope? Y no puedes continuar ¿Qué vas a hacer cuando tu nuevo amigo no te cumplasca a ti en la cama? ¿Qué vas a hacer cuando quieras venderme? Y no sea posible ya Te olvidaré de lo que un día me dijo Te acordaré de todo mi pasado Haré de cuenta que nunca te quise Te olvidaré de lo que un día me dijo Te olvidaré de lo que un día me dijo ¿Qué vas a hacer cuando estás sufriendo mujer? ¿Cuándo el llanto no puedas contener? ¿Cuándo tú sientas cariño en la piel? ¿Cuándo tú quieras volverme a tener? ¿Cuándo tú sientas el corazón vacío? Y solo puedes llenarlo conmigo Y te das cuenta que fueron mentiras Todas las cosas que te dijo aquel amigo Para olvidarte haré de cuenta Que en mi vida no fuiste huella Solo visitas en mi camino Si estás justo en mi destino Te olvidaré, te enteraré Te sacaré de mi mente Para no cumplir más por ti Interactiva Intensa Evolutiva Así es la rumba perfecta con Sound Killer Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente Me vas a amar Quiero saber que estando lejos Pensas en mi Nada me importa Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que en velas Solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora nuevamente Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira Mira Yo siento miedo Yo siento miedo Porque en tu cuerpo No tengo nada Mira Mira Quiero tus besos Y tu mirada Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Siempre esperaba Sound Killer Siempre había confiado en ti Y un día sin querer Yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Como tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Me atachó Mi gran amor Te decepció Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me atachó Mi gran amor Te decepció Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Yo no comprendo Como tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Agarrada de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Se murió el gran amor Que sentimos por años Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Ay que dolor Hoy Por primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento Lo que siento yo Tengo miedo 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 Somentoso Amame como tú quieras Tómame Lo único que quiero Es sentirme ahogada de tus caricias Otra vez DJ Mauricio Martínez El DJ seleccionado al Bailán de Oro 2016 Por culpa de tu amor estoy llorando Y soy como una gata sin guarida Las noches me las paso dando vueltas Siguiendole las huellas a escondidas Si el corazón golpea estoy desesperada Lo busco en todas partes Sus besos me hacen falta loca A mi me digan locas Se mira y no se toca Ese amor es mío, solo mío Loca Inamorada y loca No hagas de cualquier cosa Orgullo de mujer cuando es herida Sé que te llenas la boca al decir Yo soy su señora Sé que me vas maldiciendo y así Pasan todas tus horas Casi no duermes pensando en la forma De borrarme del mapa Pobre cobarde que no eres capaz De mirarme a la cara Quiero advertirte que miedo no hay De ti ni de nadie Quiero recuerdes que siempre seré Mucho más que su amante Y que no habrá suficiente distancia Para tú separarnos Y así no sigas besando No te escribí Solamente el pasado Prefiero ser su amante Tenerlo por instantes Prefiero ser la otra Porque en su amor Aunque en su amor desbocar Me gusta ser su amante Porque me sientes cerca Y con imaginarme Sus noches se desreverán No hay termas ni papeles No hay lazos ni cadenas No quiero solo amarte Mi gloria es tu condena No te voy a negar Que me duró tu engaño Mas no me duró tanto El dolor y la pena No le inventes No me dañó el corazón Ni me robó la fe Que aún tengo en el amor Al contrario me enseñó Que el mal de amor se cura Es una dura para siempre El mal de amor se cura Es una dura para siempre Que el mal de amor se cura Es una dura para siempre Que el mal de amor se cura Que el mal de amor se cura Es una dura para siempre Y el mal de amor se cura Y el tuyo a mi No me dañó Tú me dañaste la vida Cuando tú pensabas que me moría Ya no me duele la herida Que me hiciste un día Como una traición Con otro amor se cura Yo me curé El mal de amor se cura Es una dura para siempre Esto no dura para siempre Esto no dura para siempre Y el tuyo a mi Me duró poco tiempo Tanto así que no lamento Lo que me pasó contigo El mal de amor se cura Yo me cansé de ti mi amor El mal de amor se cura Y es que no te quiero ya El mal de amor se cura No necesito de tu amor El mal de amor se cura Sabor Ay Ay Dame mando Mucho mando Venga So Rico Me curé Jos性 Luis Ebola E Tú Se Es Shapiro Yo Gracias por ver el video.